¿Cuándo vamos a tratar de este viaje de esto? No sé, sigamos Aprende bien de cosas, no, no, ya voy ¿Es la cuarta un quita? No Voy a llamar a alguien ¿Hola? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha? ¿Qué estoy haciendo? Nada, nada, que esto no es un teléfono ¿Entonces qué es? Plasticina ¿Pero cuándo llegó a esa plasticina? No sé No sé cuándo llegó Pero mejor que... Veámosla Tú andas mejor, yo estaré aquí, ok No sé, no sé para qué sirve Aplota, 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 aplota Ay, ay, ay No, 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 no